¿Cómo me estabas? Mamá, ¿qué pasó? Estoy loca por la preocupación, tu abuelo está desaparecido. Se vio temprano por la mañana y no ha vuelto. Ay, por Dios. ¿Lo llamaste por teléfono, madre? Lo he llamado todo el día, está apagado. ¿Y si le pasó algo malo a tu abuelo? Espera, mamá, no entres en pan. Esperemos un poco más y si no aparece, bueno, se está a buscar. Está deliciosa, gracias, Fikri. Mi sopa es curativa. La preparaba cuando los niños estaban enfermos. Hace muchos años que no la hacía. ¿Te sientas mejor, Dilruba? Sí, gracias. Es maravillosa. ¿Por qué no comes tú también? No has comido nada en horas. Estoy bien, comeré un poco si me da hambre. Debes estar cansado, Fikri. Ya me has ayudado suficiente. Vete a casa si quieres, no debes preocuparte tanto por mí. ¿Piensas que te dejaré sola en este estado? Ya te dije, no estoy sola. No, no me voy a ninguna parte. Me quedaré aquí hasta que mejores. Mi abuelo jamás desaparece así. Por eso estoy tan preocupada por el hijo mío. ¿Y Pinar tampoco sabe nada? Aló, Ceref. Padre, ¿en dónde estás? Estábamos muy preocupados por ti. ¿Por qué se preocuparon por mí? Ya te estoy llamando. Sí, pero siempre nos mantienes informados de lo que haces. Y bueno, como ya se hizo tan tarde. Como sea, les quería avisar que me voy a quedar en la casa de un viejo amigo mío. ¿Qué? Adiós, buenas noches. Papá, espera. ¿Me colgó? ¿Pero qué te dijo? Que se quedará en casa de un amigo esta noche. ¿En casa de un amigo? ¿Qué amigo? No me lo dijo. Solamente dijo que era un viejo amigo. ¿Pero qué es esto?